No, 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 muchachos, no guardé nada. Señoras y señores, buenas noches. Quédense en sus lugares, que lo van a presenciar, el debut de... Alberto. El Niño Bocón. Órale, a cantar. ¿Qué canción? ¿Qué canción? No Más Contigo, en el tono original. Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo. A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo. Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti. Es tan difícil vivir, sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor, quiero sentirte otra vez, como la última vez. No Más Contigo, no más contigo. No Más Contigo. Sácalo, Tijuana. Y ustedes, sigan tocando. A uno morro. Tómalo, socio. Con cuidado. Va, va, va. ¡No le empujes, pues! ¡Ay! Órale, no queramos amigos. Tijuana no tiene amigos cuando trabaja. El patrón manda. ¿Por qué lo tiras, Tijuana? ¿Él se cayó? Lo que se te van a caer van a ser los dientes, ahorita vas a ver. ¿Tú estás bien? Nada más mis manos, se me enterró poquita tierra. Mira al patrón que ahorita vengo. Ándale, levántame tú. Vámonos. Se pasa, Tijuana, ¿eh? Ya, ándale, camínalo.